Un documento elaborado por la denominada Mesa de Negociación Colectiva del Sector Público entregaron los dirigentes sociales de Tarapacá en la Intendencia Regional, de acuerdo a una medida dispuesta y ejecutada nacionalmente en esta fecha. Esta es una acción que se está llevando a cabo a nivel nacional. Las organizaciones hemos determinado que hoy día es el día en el cual iniciamos nuestra negociación y se entrega formalmente del proyecto y esto se está haciendo en todas las regiones de nuestro país. El dirigente responsable de la coordinación de las negociaciones dijo que esperan un pronunciamiento positivo del gobierno como retribución al esfuerzo de los trabajadores del Estado incorporando en la demanda reajuste y mejoramiento de las condiciones laborales. Bueno, somos parte integrante de los funcionarios públicos, por lo tanto adherimos plenamente al petitorio. Nosotros nos interesa bastante la situación de los funcionarios públicos en general, insisto. Nosotros también valoramos grandemente las movilizaciones que se están haciendo, sobre todo porque apuntan a cuestiones que van más allá de un reajuste, ¿no? Recordemos la libertad sindical o recordemos la estabilidad laboral que para nosotros los funcionarios públicos se ha visto seriamente amenazada en el último tiempo. Estamos esperando ahora que la Intendenta nos reciba bien el proyecto que le estamos presentando y hoy día tenemos la primera respuesta de parte del Ministerio de Hacienda con respecto al proyecto presentado. En la propuesta se plantea un reajuste de un 8,5%, equivalente al alza del costo de la vida, y un 30% más para las rentas inferiores a 750.000 pesos, además del respeto a los derechos sindicales e incentivos al retiro y otros. El derecho a la cesantía, dado que los funcionarios públicos no tienen indemnización al momento cuando cada 31 de diciembre se le caduca su contrato. Creo que este es un proyecto bastante generoso, donde están incluidas todas las organizaciones sociales y públicas, entonces nosotros esperamos entregar este petitorio a la Intendenta Regional, porque a través de ella, que ella es la representante directa del Presidente de la República en la región, podamos lograr conversaciones. ¿Por qué? Porque se vienen movilizaciones, se vienen de alguna u otra forma los paros aquí en la región. Que con esta se venga a reparar la pérdida del poder adquisitivo de los bolsillos de los trabajadores del sector público, y por otro lado, que se haga justicia en lo que se refiere, por ejemplo, al subsidio de cesantía. Hoy día el trabajador del sector público está ajeno, como el trabajador del sector privado, al subsidio de cesantía, y por tanto pedimos que también se incorpore la ley de cesantía a los trabajadores públicos chilenos. El documento fue recibido por el asesor jurídico del Gabinete Regional, Gonzalo Vidal, ya que la Intendenta de Tarapacá se encuentra en Argentina, donde se reuniría con la Presidenta Cristina Fernández.